¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que vengas a decir que todo ha terminado Que tengas que decir que no me quieres ver Es imposible que hayas olvidado Lo que los dos podríamos hacer Y si esto que ha pasado Va a pasarnos otra vez Y si todo ha sido en vano No tienes que volver Mirando las paredes de este cuarto Rezando por que vengas otra vez Todo lo que habíamos hablado Es todo lo que vamos a perder Si nunca quise ser el único a tu lado Si tuve miedo fue porque acabara así Y todo el tiempo que he desperdiciado Se vuelve de nuevo contra mí Voy allá yo Y si esto te hace daño Si te puedo hacer sufrir Si te puedo hacer sufrir ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!